El Malecón presenta los Viernes Latinos y este viernes cinco de diciembre, desde Brooklyn, New York, Grupo Fórmula, cantando lo mejor de la bachata, típico, salsa y mucho más, Grupo Fórmula, Grupo Fórmula, este viernes cinco de diciembre y el sábado seis de diciembre, continuamos con otra espectacular agrupación, Binomio Norteño, Los abos del acordeón y el bajo sexto, música pa' la raza, El Malecón, precios populares para que nadie falte, El Malecón, noventa y tres Western Boulevard, en Jacksonville, para más información visita www.elmaleconlounge.com o al nueve diez tres siete seis cero siete ochenta, El Malecón, recuerda viernes cinco de diciembre, Grupo Fórmula, y el sábado seis de diciembre, Binomio Norteño.